En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por las personalidades de talla nacional e internacional y las películas proyectadas en este año, concluyó con éxito el onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia. Walkers de José Luis Valle se llevó el premio a Mejor Largometraje. Mientras que La Jaula de Oro de Diego Quemada 10 fue reconocido con el premio Guerrero que otorga la prensa. El premio del público y el segundo lugar a Mejor Largometraje Mexicano. Muchísimas gracias. Bueno, es importantísimo la verdad haber ganado el premio de la prensa, el premio del público y mi propia prima es bellísimo. Entre los principales premios se otorgaron a Mejor Guión de Cortometraje a Cristina Bustamante por Brujas, Mejor Cortometraje de Ficción a Anaís Pareto por La Banqueta, el Mejor Documental a Nuria Ibáñez por El Cuarto Desnudo y el Mejor Trabajo en la Sección Michoacana fue para Lubianca Durán por Tiempos Supermodernos. Además, como primera edición se premió a Mejor Actriz y Mejor Actor Mexicanos. El primero se lo llevó a Adriana Paz por las Horas Muertas de Aarón Fernández y Harold Torres y Carlos Bardem en González de Cristina Díaz Pardo. Alejandro Ramírez, presidente, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente y Daniel Michel, directora, despidieron la décima primera edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV.